¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Parecen tan ardientes, tus besos de mujer La luz de tu mirada, el fuego en tus labios Llegaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Me dicen que paseabas en un carro Yolanda Muy guapa y arrogante y todos te silbaban Si un día te encontrara no sé qué puedo hacer Y ahora me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¡No! ¿Dónde estás Yolanda? ¿Dónde estás Yolanda? ¡Yolanda! Yolanda Gracias por ver el video.